Hola a todos. Aseguran que José José está en peligro de muerte con su hija Sarita. El cantante mexicano podría perder la vida antes de que acabe el año en manos de su propia familia. Según Pnotas, una amiga cercana a la familia, pide que alguien haga algo para ayudar a José José, pues supuestamente lo que está viviendo el cantante de 70 años es una pesadilla. Los amigos cercanos de José José se encuentran muy preocupados por el mexicano, pues no tienen noticias de él, ni de su estado de salud y mucho menos de las condiciones en las que vive actualmente al lado de su hija menor, Sarita, y su esposo, Jimmy Ortiz. Desde que ésta se lo llevó de México a Miami, en febrero pasado, se ha dicho que el príncipe de la canción está secuestrado por ella. La misma fuente aseguró que José José se fue de México en una situación deplorable y que él necesitaba ser internado o atendido, porque si no habría muerto. Fui testigo de cómo se fue José de México, si hubiera permanecido una semana más en esa situación pudo haber fallecido. A Miami llegó con una grave situación de desnutrición y deshidratación. Llegó pesando a 44 kilos, estaba en los huesos, él tenía que haber seguido hospitalizado, para lograr una mejor recuperación. Sarita, la hija menor de José José lo convenció de irse, y le metió ideas en la cabeza para que él aceptara, sin saber que en Miami estaría peor. No estaba convencido de que era el mejor momento para irse, pero Sarita se encargó de que lo creyera, poniéndolo en contra de todos, diciéndole que se aprovechaban de él. En Miami, se atrevió a decir que en México lo tenían secuestrado, incomunicado, cuando en realidad es lo que pasa ahora con mi querido José, desde que Sarita se lo llevó. José José le firmó un poder notarial a Sarita en febrero de este 2018, y le dio las llaves para hacerse cargo de todas sus finanzas. Le permitió hacerse cargo de sus cobranzas, administración y la protección de su patrimonio, y ella le hizo creer que no le estaba regalando ni cediendo nada, que cuando él quisiera podía revocar el poder sin ningún problema, y ahora ella ni siquiera lo cuida como debe ser. Para finalizar, la fuente aseguró que Sarita no lo cuida ni lo alimenta bien, pues antes, cuando estaba en el hospital tenía una dieta muy nutritiva, comía seis veces al día y de todo, ya se estaba recuperando y tenía ganas de vivir. Hasta se iba caminando del área de terapia al tercer piso y en el salón ya caminaba sin andadera. Su gran problema durante este tiempo eran las subidas y bajadas drásticas de glucosa, porque le quitaron el páncreas, pero afortunadamente el doctor Guillermo Alonso lo secó adelante y ganó 11 kilos de peso. Ahora es una lástima, pero su propia hija y su yerno prácticamente lo han tenido en el abandono. Déjanos saber tus comentarios. Suscríbete para más noticias. ¡Suscríbete!